Música Soy Ana Marcelo, tengo 23 años, originaria del departamento de Estelí, ingeniera agroindustrial. Me he desempeñado en el área de producción y control de calidad de diferentes empresas agroalimentarias en más de 4 ciudades. Me enorgullece saber que a través de mis estudios y mi tesis se pudo obtener la primera certificación de denominación de origen en el país en el rubro cafetalero. Sueño con seguir obteniendo más certificaciones en diferentes áreas y seguir agregándole valor al producto nicaragüense, porque en Nicaragua tenemos excelentes productos con excelente calidad. Deseo que tengamos los mejores productos agroindustriales a nivel mundial. También soy amante de los animales y de los bellos paisajes de mi país. Como nicaragüense y como Darío, sueño con una Nicaragua próspera. Este año conocí a una emprendedora que admiro mucho, Rotset López, copropietaria del vivero Nambume. Ellos se dedican a la producción de plantas medicinales, frutales, ornamentales y forestales. Música Bueno, estamos de regreso. Ahí veíamos el perfil de Ana Marcelo desde Esteliga. Está con nosotros conectada. Estamos en vivo a través de nuestro Facebook en Voz TV para que usted siga esta entrevista. Y si nos comparte un comentario, pues sería excelente. Ana Marcelo, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Muy buenos días, justo. Un placer. Y buenos días a todas las personas que están sintonizando la revista de Sol a Sol desde la comodidad de sus casas. Y también las personas que están sintonizándonos a través de Facebook Live. Voy a empezar con una pregunta que seguramente a vos te han hecho muchas en el contexto en que está viviendo el país. Y está viendo personas que dicen, no haríamos de hacer esos concursos y haríamos de centrar todas nuestras energías y fuerzas a atender el coronavirus. ¿Qué le responderías vos a esas personas que imagino que te han hecho comentarios o te han criticado? Sí, más que entretenimiento, justo en este momento, la organización de Miss Nicaragua junto a las ocho candidatas estamos enviando un mensaje que debemos de seguir, que debemos de ser resilientes, que debemos reinventarnos y adaptarnos a esta nueva realidad que ha afectado a todos. Porque recordemos, hay ocho sueños detrás de la organización y eso es lo que yo les respondería a cada una de las personas que critican de cierta forma el concurso. Estaba viendo también en tu página que vos hablabas mucho del cambio que has tenido, que antes te dejabas o te abrumaban mucho o te permitías que te abrumaran mucho los comentarios que alguien podía escribir en redes sociales. Y que esa es una etapa superada para vos. ¿Cómo lo lograste? Porque hay que decirlo también que hay muchas jóvenes como vos que son agredidas. Veámoslo y usemos ese término a través de las redes sociales y que eso puede repercutir en una vida plena, por llamarle de alguna manera. ¿Te ocurrió algo y cómo lo superaste? Sí, desde pequeña justo yo sufrí bullying por diferentes motivos, por el trabajo de mis padres, por mi trabajo, por mi físico y dejaba que esos comentarios me abrumaran. Lo logras superar con el tiempo a base de amor propio, autoestima, de conocerte y es todo un proceso. No es de la noche a la mañana que obtenes esa seguridad, pero sí lo vas construyendo día con día. El aceptar tus defectos, bueno, las personas piensan que son defectos. Vos convertí esos defectos en fortalezas, en habilidades y de esa forma vas construyendo el autoestima y el amor propio. Se dice muchas veces cuando vos tenés a personas a tu alrededor que van fortaleciendo ese sentimiento. Digo esto que muchas veces la familia o tus amigos, tus hermanos, no sé si vos tenés hermanos, pueden hacer que vos vayas cambiando esa manera de ver la vida y que más bien eso te permita más bien ser mucho más fuerte. ¿Te ha ocurrido algo? ¿Cómo es la relación con tu familia? Sí, es un muy buen punto el que tocaste. La familia es el pilar fundamental. Son las personas que siempre te están motivando, las que te aceptan tal y como son, las que te conocen desde siempre. También los amigos es importante ver qué personas nos rodean y es importante siempre que estemos rodeados de personas que nos motivan, que nos quieran, que nos acepten, que potencialicen esas habilidades que nosotros tenemos y que nos hagan ver que nosotros valemos. Es muy importante y ese es el principal papel de la familia. ¿Qué preferís? ¿Un café o un té? Ya sabes por qué te lo pregunto, ¿verdad? Sí, yo sé por qué me lo preguntas. En este momento prefiero un té, aunque es muy difícil porque yo soy del norte y en el norte no puede faltarte tu tacita de café por la mañana. ¿Vos tomas café? A mí me encanta el café, fíjate. ¿Y vos qué preferís justo? ¿El café o el té? Pues fíjate que ahora por esta situación divido, me tomo un café en la mañana y dos té en el resto del día. Ya tomo dos. ¿Verdad? Creo que es que el café es como parte de nuestra vida cotidiana. El té, en mi caso, yo lo estoy incorporando recién, pues no acostumbraba a beberlo tan seguido. Y ahora con todas las recomendaciones y hablando que a vos te gusta mucho, que apoyas más bien un emprendimiento de medicinas naturales, me imagino que te has informado mucho al respecto. Sí, gracias a Vivero Nambume, gracias a Vivero Nambume con quien estoy trabajando en la plataforma de Miss Nicaragua, he conocido un montón sobre los beneficios de las plantas medicinales. Incluso te cuento una anécdota. Yo no sabía que la flor de avispa, como la conocemos comúnmente los nicaragüenses, tenía muchísimas propiedades para calmar la tos, la gripe, y la tenemos en nuestros jardines y no le sacamos provecho. Ahora yo con mi tecito de flor de avispa, todos los días, para mi garganta, para las alergias, porque sufro de alergias. Vos sabes que muchas personas ahorita se ven afectadas por enfermedades respiratorias gracias a este cambio de verano-invierno. Entonces, si tienes flor de avispa en el jardín de tu casa, aprovechala. Tiene excelentes propiedades curativas con respecto a la tos. Y sí, gracias a Vivero Nambume que ha estado publicando en sus plataformas digitales información sobre cómo utilizar las plantas medicinales y más en este contexto sanitario que estamos viviendo, en este contexto de salud. ¿Cómo utilizar las plantas para reforzar tu sistema inmunológico? ¿Cómo utilizar las plantas para calmarte? Porque mucho estamos pasando por cuadros de estrés, de ansiedad, de depresión. Entonces, ahí juegan un papel importante las plantas medicinales. Y de eso te quería hablar y te me adelantaste un poco cuando hablamos de que creo que todos los nicaragüenses y en el mundo vivimos episodios o días muy difíciles con nuestra salud emocional. ¿Vos lo has vivido y cómo lo has superado? ¿Qué herramientas utilizas? Y digo esto porque también ustedes que tienen mucha comunicación con otros jóvenes, los jóvenes a veces requieren de esa guía, de ese consejo, de esa recomendación que nos permita poder sobreponernos emocionalmente a esta situación que estamos viviendo. Si te soy honesta, sí. Al igual que cualquier nicaragüense, no dije nada ya, que cualquier persona en este mundo, en este contexto que estamos viviendo, en esta pandemia, he tenido cuadros de ansiedad. Hay días que quiero botar la toalla, te soy honesta. Hay días que solo quiero esconderme y salir corriendo. Pero lo he logrado afrontar gracias a mi familia. Encuentro la motivación en mi familia. Encuentro la motivación en este sueño de Miss Nicaragua. Encuentro la motivación en mis amigos, en mis mascotas. Y también la organización de Miss Nicaragua nos tiene bien respaldadas con la coach, Nadia Abado, que ella se encarga de darnos seguimiento en cuanto a nuestra salud emocional. Nos da tips, nos da ejercicios para poder relajarnos, para poder dormir, para aminorar el insomnio. Y algo que he aprendido bastante justo en este trayecto es prestarle atención a mi respiración, prestarle atención a mis emociones, ponerle nombre a mis emociones y aceptar. Aceptar que me siento triste, aceptar que me siento ansiosa, aceptar que me siento feliz. Y no está mal sentirte triste, no está mal sentirte feliz. Simplemente lo tenés que aceptar y tomar una decisión de cuánto tiempo vas a pasar así. De cuánto tiempo te vas a permitir vos estar triste. Entonces, el poder está en cada uno de nosotros. Tenemos que tomar acción y tomar la decisión. Me siento triste, voy a aceptarlo y voy a ver qué hago al respecto. No me voy a permitir pasar todo mi día así triste. Entonces, está el poder en cada uno de nosotros. Mira, creo que todos, ¿verdad? Y no importa la edad que tengas, los temas de conversación en nuestro WhatsApp y con nuestras amistades han modificado, se han modificado. Antes probablemente ustedes los jóvenes estaban hablando qué vamos a hacer el fin de semana o el viernes. Ahora, el tema de conversación es distinto. ¿Qué captás vos de las pláticas que tenés tanto con las demás candidatas a Miss Nicaragua con los demás jóvenes sobre el tema? ¿Cuál es la actitud que están asumiendo los jóvenes? Porque muchas veces nosotros podemos platicar con ellos, pero no tenemos esa respuesta sincera y franca de lo que están viviendo y sintiendo y qué esperanza o qué piensan del futuro. Fíjate que yo lo que he podido percibir es muy positivo. Yo siempre le veo el lado positivo. Hay jóvenes más conscientes, más responsables, jóvenes que le están dando importancia a las cosas que verdaderamente importan. Porque antes no le prestábamos atención a un abrazo, a una buena plática, a una salida con nuestros amigos, a un beso. Ahora lo valoramos más. Y eso es lo que he visto yo en los jóvenes con los que me relaciono. Son jóvenes más conscientes, más responsables y que están valorando más esos detalles, el compartir con tu familia, el compartir con tus amigos, el compartir con tu novio, con tu novia, con tu hijo, con tus mascotas, el compartir con vos mismo. Y sí, yo veo jóvenes más conscientes y veo personas que cuando pase todo este contexto sanitario, este contexto de salud, van a ser personas diferentes y van a ser agentes de cambio. Bueno, aquí te veo algunos comentarios. Comentarios dice Gilbert Martínez, ojalá que logre ser la próxima Miss Nicaragua. Amén. Veo varios comentarios a través de las redes sociales. Estamos ahorita transmitiendo en vivo y veo varios comentarios. Muchos de ellos te desean suertes. Ahora nos expresamos mucho a través de símbolos. Así es que, ¿qué les decís a todas las personas que están escribiéndote? Los que te felicitan y desean que te vaya bien, como los que a lo mejor te van a decir que no es el momento adecuado para un evento de esta naturaleza, como te comentaba al inicio. Por ejemplo, dice, Del Sánchez, excelente grupo de candidatas. Felicidades para todas. ¿Qué les decís? Muchísimas gracias. Eso es lo que tengo que decirles. Muchísimas gracias por acompañarnos en este proceso. Muchísimas gracias por estar pendientes de nosotras. Si normalmente el concurso representa un gran reto, ahora más estarlo viviendo de manera virtual en medio de esta crisis sanitaria, en medio de este escenario de incertidumbre, gracias por motivarnos, porque al estar en el concurso requiere el doble de motivación, el doble de esfuerzo y mantener una mente equilibrada. Y gracias por sus mensajes, gracias por su motivación, gracias por acompañarnos y gracias por estar conscientes de que cada una de las ocho candidatas estamos dando el 100% a pesar de este contexto en el que estamos viviendo el concurso. Dice Aniel Camaltés, de corazón honesto, y se imaginó que se refiere a vos. Gracias. De corazón honesto. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Te hicimos levantarte temprano? Sí, me hicieron levantarme a las cinco y te cuento que el clima aquí en Esteli está divino. Divino. Me imagino que llovió anoche, ¿no? Ayer. Sí, llovió ayer, ha llovido bastante y aparentemente hoy también llueva temprano. Está divino el clima. Tienes que venir a Esteli. Este mes vos sabes que celebramos a... Yo diría a la mujer de manera general y a la madre de manera particular, pero hoy, no sé si lo voy a decir exactamente, pero es un día en el que se reflexiona mucho sobre el cuidado y la salud de la mujer. No preciso exactamente cómo está identificado. Pero lo que se pretende es que casualmente que ustedes, las mujeres, se cuiden, se alimenten de una manera mucho mejor. ¿Qué mensaje tenés? Tanto para las madres, yo digo este mes completo, el mes de mayo, es dedicado a la mujer. Y vaya nuestras felicitaciones para todas, ¿verdad? Sí. Antes que nada, felicitar a todas esas mujeres bellas luchadoras. Vos sabes justo que la mujer nicaragüense es el pilar principal de la familia, es la que lleva el sustento a los hogares, es la que está en la primera línea cuidando y protegiendo a su familia. Así que mi mensaje es que siempre sigan así, motivando, protegiendo, cuidando a su familia. Que nos cuidemos a nosotras mismas, porque si nosotras estamos bien, nuestro alrededor va a estar bien. Por ende, nuestra familia va a estar bien. Nuestros hijos, nuestros compañeros, nuestro, en fin, toda la familia estará bien. Así que a empezar a darnos un tiempo para nosotras mismas, porque a veces de tanto que cuidamos a la familia, nos dejamos a un lado. Entonces hay que estar conscientes que también necesitamos tiempo para nosotras mismas. Hoy cuando llegue a la casa, mi esposa me va a decir, mira lo que dijo la candidata a Miss Nicaragua, así es que más atención requiero. Muchas gracias, oíste. Muchas gracias. Un gustazo compartir con ustedes. Un placer, un suerte. Un beso a todas las personas que nos están sintonizando y a los que nos están sintonizando por Facebook Live. Nos vemos. Saludos, saludos, y que disfrutéis del café o del té. O del té. Bueno, nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!